Un nuevo video para el canal Y estoy aquí con un amigo Oye no, ya nada más iba a grabar No, estoy en los ojos de hambre Ya no se puede cortar Y aquí está, mi amigo es un cerdo Hola Estoy a la izquierda Estoy a la izquierda Oye, también está grabando Va a grabar Ya va a empezar, ya va a empezar No, 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 no Lo voy a seguir Ya, ya cogí la espada No, ya voy a hacer Vi aquí enfrente de la espada ¡Cantiliano! ¡Aquí, cuándo! Espérame, adentro Aca amiga, a ver ¿Ahí está? ¿Está bien? ¿Está bien? Adentro ¡Esa de la escuela! Pero no me mareas No, ya te enví, ya te enví No, no. ¡Esta de aquí, no te va a dar! ¡Ey, eh! Me dejaste con una vida Me tienes que dar algo Si me das otro golpe me matas Si me mata el tuyo, ¿qué? Eh, un team tuyo me quiere matar ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo? ¿Soy tu team? No, porque eres el team de matar a dos No, 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 no No, pero ¿qué? O sea, tu team me quiere matar, ¿eh? Pues que lo maten No, pues lo mato a él ¿Es de mi team? No es mi team, pues que lo acabo de golpear No, 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 no No soy él ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me mata, tío? Eh, ¿por qué me golpeas? ¿Qué pasa? Ja, 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 ja Vale, lo trolleamos Lo trolleamos Lo trolleamos Lo trolleamos Y dice que se va a meter otro ¿Qué pasa? Yo no sé Vale Lo trolleamos ¿Qué pasa? No sé qué pasa Me está matando un kills Ay, ya, por eso, por eso ¡No es así! ¡No es así! No es así ¿No es así? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale Yo estoy tirando otra vez Voy a ir 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 a No me dijiste, no me dijiste. No, estamos en diferentes. ¿Ven? ¿Cuándo estás? Estoy en... ¿De qué es? Estoy en el Team Blue. A ver. No es cierto. Espera. ¿Estás en la flor? Yo también estoy en el... Hola, hola, pues tú. Hola. Este es mi amigo que está grabando. Oye, pero ya deja de grabar una luna en el lado. Es un cerdo. Pero no voy a dejar de grabar hasta que tenga diez. Bueno, hasta que acabemos esta segunda partida. Y... Chicos, estamos en la tercera partida. Vamos a grabar cuatro. Estamos en Planeta Cracks. Nos vemos en la tercera y... Ojalá, porque se me va la guía. Sí, se me va la guía, tío. Se me va la guía, no cuenta de esto, eh. Aca. ¡Ey, dos segundos! Vale, voy a dar 30 para poder ganarle a este tío. Que está aquí. Oye, pero ya debe de hacer 30. Aca, cuarta, no, tío. Sí, sí, vamos a hacer 30. ¿Por qué? Solo porque se mató una vez es que necesitaba armadura. ¿Y qué tenía? No hubiera dado, ¿verdad? Vale, vale, ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si aquí no veo nada? Dame algo que no tengo espada ni nada. ¿Eh? No, 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 por favor, por favor. Ok, ya, mátame. Si no me equivocas, mátame. Mátame, ok, mátame. ¡Ya, ya, no te se apaga! ¿Qué? Bueno, ya, ¿me esperas? Sí, me mataste. Mátame, 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 mátame. ¿Vale? Mátame, mátame. Lo esperamos aquí. ¿Parece? Ya lo dejó de grabar Bueno, adiós amigos Si quieren más videos Pónganle like Si quieren más videos Pónganle like Y adiós Nos despedimos en Deja que maten a este tío Vale Oye, ¿te matiste otra partida? No, me quiero despedir en miniatura Ah, vale Aquí con este tío Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver